¿Los tiene? No. ¿Por qué no? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿La ruta la sacaste? ¿No? ¿No? Mal. Hace poquito por allá. Mal. ¿Por qué? ¿Dónde está mi entrada? ¿Dónde está mi salida? ¿Cuáles son los que están testeando? ¿Tú cuáles estás testeando? ¿Tú lo estás testeando así? Así no. Son la entrada. ¿La entrada estaría? ¿No? Exacto. Ok. Ahora la salida. Muy bien. ¿Ya ven? No, está bien conectado. Solamente que tú estás testeando equivocadamente. Tú no puedes testear así, ni puedes testear así. Tú tienes que entrar aquí tu punto y aquí tu punto. No, no. Está bien conectado. Lo que te estoy diciendo yo a ti, que estabas testeando mal. Tu punto de entrada de conectar aquí es tu testeador 120 y lo que vas a sacar aquí tus puntos. No se testea así. Ok. Entonces, ¿qué procede? Ok. ¿Qué procede? Ya para que lo dejes listo para otro. Pues sí, pero ya ahorita, ¿qué procede? Ok. Apagarlo, apagar el termostato y desconectarlo. Y listo. Aplausos para el muchacho. Ahí va. Ya ven que no es lo mismo allá que acá. Ok. Sigue, Eduardo, por favor, en esta misma tabla. Esa tabla es de ustedes, pero en esta misma. Así para que no la tengan. ¿Cuál llamada quieren darle? Recuerden que estamos en hitting mode. ¿Cuál llamada le quieren dar? Una fácil. Ok. Váyase para allá. Ahorita le vamos a poner. Ojo, eh. Pongan atención solamente ustedes, pero él no. Ok. Entonces. ¿Está viendo? No, no, que pues. Ok. ¿Listo? ¿Por qué lo viste tú? No, llamada de servicio, el giro y mono prende. Vámonos. Dice, estaba bien fácil. Se queja que a la vez la dice difícil. No, estaba bien fácil. ¿Qué no le dije? Que nomás checaran los 24 voltios. Es todo. Y él andaba checando otra cosa que no era. Número uno, apunte allí. Power entrando. ¿Ya checó Power entrando? Ok. Listo. Marcó 120. Márquele allí. Luego. Paso número dos. ¿Está bien o está mal? No prendió el switch. El switch tienes que prenderlo. Sí. Ok. Y ahora sí ya le ponemos a Heating Mode. Ok. Y ahora después, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Tiene voltaje? ¿Por qué no? Porque ya activó el S o no, no activó. Ok. Pues entonces, no le está llegando voltaje ahí 24 voltios. Entonces, ¿qué vamos a revisar? El termostato y el cableado. El cableado de regreso vamos a revisar. ¿Cuál problema está allí? Ok. Entonces, ¿qué procede? Apagamos de dónde y apagamos allá. Ok. Procedemos a conectarlo. Ok. Ok. Ese cable no está conectado, ¿eh? Ajá. Por eso tienen que eliminarlo. No lo dejen ahí. Elimínenlo. Córtenlo. Córtenlo allí. No voy a hacer conexión ahí. Ese corta más atrás. Ándale. Más atrás. Allí. Ok. Seguimos. Ahora sí procede a conectarlo. Ni les digan allá en su casa, ¿eh? Que ya hicieron esta simulación y que pasaron, ¿eh? Para luego les van a llamar. Ay. Ya trabaja en aire, ya sabe. Que venga a mi casa. ¿Verdad? Ok. Regresamos a los pasos. Prendemos. Lo ponemos como debe de ser. Otra vez en hitting mode y vamos a proceder a checar, ¿qué? ¿Tiene o no tiene? Ok. ¿Por qué? Si ya hizo su conexión acá usted adecuada, ya lo hizo. Recuerde que el termostato tiene un delay. Espérese poquito y ahorita lo revisamos. Un delay pequeño que. ¿Qué vamos a hacer aquí mientras checamos el? ¿Qué vamos a checar aquí? Paso uno, paso dos, paso tres. Ya checamos el paso uno, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el siguiente paso? Ok. Ya aprendió. Siga con sus pasos. Paso uno. Márquelo allí. ¿Cuánto tiene? Y apúntelo en su libreta. ¿Cuál es el paso que sigue? ¿Cuántos voltajes tenía? Ok. Checamos ahora el paso tres. Ciento veinte. Listo. Ok. Completó su llamada de servicio. Regrese para atrás todo como estaba. Apáguelo. Y va a apagar ¿qué también? Termostato. Y luego desconectelo. Listo. Un aplauso. Vámonos el que. L. 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 Dígale cuál es el significado de la L y la T. ¿Cuál es? Línea 1 y línea 2 es el power que está entrando. La T1 y la T2 es el load que está saliendo. No, pues lo que te está diciendo aquí es el AT1 y la T2 es básicamente terminal 1 y terminal 2. Pero es el load. Esto es la salida que está saliendo, que está. A ver. Muchacho, no te di tu llamada de servicio. Sí, ok. Voltiense para allá. Vamos a darle su llamada de servicio a él. Ellos por lo regular. Vamos a darle su llamada de servicio a él. Prendemos el termostato. Vamos a checar voltajes. Sí, hay que checar voltaje. Incorrecto. 24 voltios. Tenga cuidado que no toque la otra de allá, que nomás toque. Mira, ten cuidado que este no toque los dos, solamente uno. Ponlo por el lado de atrás. Así. Que no toque las dos, que no haga conexión de alto voltaje a bajo voltaje. Que solamente haga una sola. Veinticuatro voltios. Veinticuatro voltios. Ahí ese está mal. Ok. ¿Tienes o no tienes? Ok. ¿Cuál es tu paso a seguir? Eh. Exacto, una de dos. O esperar o checar. Si lo desconectas de allá, se va a reactivar otra vez, hacerle reset al delay. Tienes que checar los otros voltajes. Ok. ¿Cuánto tiene? Ok. Apúntelo allá. Aquí en adelante lo voy a poner aquí. Así. ¿Cuánto tiene? ¿Por qué no tiene? Tenemos Power que entró, ¿verdad? El Lord. Ah. Pero no está. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? Porque los veinticuatro voltios para enganchar no ha activado. De modo que no te va a dar Power. ¿Por qué? Te va a dar Power entrando pero no saliendo porque todavía el relay no se ha activado. Entonces, hay que revisar los veinticuatro voltios. Si no tiene, entonces regrese para buscar esos veinticuatro voltios donde están perdidos. Entonces, revisamos el termostato. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Tenía que haber apagado el switch. Ok. Revisamos todos los cableados. Revisamos todos los cableados.